Urbain Magnano Urbain Magnano, uno de los técnicos más reconocidos a nivel mundial que contribuyó para este presente de la selección nacional de básquet argentina hoy le toca estar de la braga enfrente y dirige a la selección de Brasil que buscará un pasaje para jugar los Juegos Olímpicos de Londres 2012 Urbain Magnano nació el 9 de octubre de 1954 en Villa María Corto su carrera como técnico arrancó en 1990 en Atenas donde permaneció 4 años y logró dos campeonatos de la Liga Nacional, 91 y 92 un equipo conformado por grandes jugadores como Marcelo Milanesi y Pichi Campana luego de su debut en el equipo cordobés voló hacia Posadas para convertirse en el entrenador de Luz y Fuerza donde estuvo durante la temporada 94-95 y se coronó campeón del torneo nacional de ascenso sus otras dos etapas en el equipo griego fueron majestuosas las que obtuvo 6 títulos de la Liga Nacional, 6 torneos sudamericanos y un panamericano de clubes a nivel internacional dirigió el Garese de la Serie A italiana y el Caja Sol de la ACB española durante el año 2000 enfrentó su desafío más importante la selección argentina, donde obtuvo un campeonato sudamericano y un panamericano sub-21 en el 2001 se consagra campeón del sudamericano de Neuquén con el combinado mayor, un torneo que marcó un antes y un después en el básquetbol argentino por la participación de Manuel Ginovili, Andrés Nocioni y Luis Escoli parte de la generación durada en el mismo año siguió acumulando títulos con el subcampeonato de los Juegos de la Buena Voluntad de Australia y el segundo lugar en el Mundial de Indígenas en el Proolímpico de República Dominicana marcaban que Argentina estaba para lograr algo grande en 2004 llega a su máximo galardón a nivel internacional superando en la final de los Juegos Olímpicos de Atenas a Italia por 84-69 a partir del 2010 se mudó a Brasil para ser el entrenador de la selección verde-amarela y su meta es lograr la clasificación en los Juegos Olímpicos de Londres 2011